Hola queridos amigos, bienvenidos a Vinos y Destinos, yo soy Debbie De Art, gracias Larry Rubin, gracias todo este grupo de la American Society y tengo un invitado muy especial. Vamos a hablar de Pago para Ovejas, lo que comenzó como un pequeño viñedo en el camino de ovejas frente al castillo de Peñafiel de apenas 9 hectáreas, se ha convertido en una de las bodegas más queridas, más apreciadas, más emblemáticas de España. La bodega Pago para Ovejas de Peñafiel en Valladolid y la bodega está situada en una de las localidades más prestigiosas de Rivera del Duero, Peñafiel además está en frente a su castillo y este proyecto que comenzó la gestación en 71 cuando tu padre Pedro José María Ruiz representó a España en el primer concurso mundial de sommelier que se celebró en Milán y esta experiencia en la que ganaron premios y ese carácter que de tu padre llevó a idear este sueño de crear su restaurante en Segovia donde la buena gastronomía estuviese acompañada de vino de la casa y así tener un buen vino de calidad embotellado, lo que no hacían en esa época y nace el restaurante de tu padre Pedro José María cercano a la Plaza Mayor de Segovia y ahí el cochinillo de ustedes, ese cochinillo segoviano, el plato estrella de su casa y lo acompañaban justamente con gran vino que sea a la altura que tuvo su inicio en 1987 cuando este grupo de segovianos con tu padre, todos amantes de vinos adquirieron 9 hectáreas nada más de frente al castillo y estos viñedos que lograron seleccionar por su terreno, por su clima, por su orientación y ahí en Rivera del Duero que todavía no era tan conocida y lo fueron ampliando hasta las 25 hectáreas y cuando ahí ya pudieron hacer este vino innovador de Rivera del Duero añadiendo además 25% de cabernet solión al tinto fino y aquí en esta zona lograron hacer algo único. Pedro Ruiz, director, director de la bodega, Pedro Ruiz Aragones 6 y además el que ha innovado y ha hecho tanto, qué gusto estar contigo. Buenas tardes, David, un abrazo muy fuerte, un placer. Igualmente, igualmente. Pedro, tú eres psicólogo de profesión, diplomado en gestión empresarial, estás desde 2007 ahí a la cabeza de esta magnífica bodega y a partir de entonces justamente es tu visión empresarial, del carácter siempre innovador tuyo y has logrado de hecho que la bodega sea el bodega éxito del Instituto de Empresas tanto en 2010 como 2017. Y sabes que eso me hace pensar en aquella frase de Luis Pastor, Pedro, que dice hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en todos los libros. Bueno, ojalá, ¿no? Yo creo que en los libros también hay mucha, pero desde luego el vino es historia, es cultura, es arte y todo esto tenemos que ser capaces de transmitirlo en una botella, ¿no? Y cada año no elaboramos una sola añada, sino que acumulamos el conocimiento, la experiencia, la historia de todos los años anteriores y desde luego que cada año es la acumulación de ese saber, de esa experiencia, de esa riqueza cultural y tenemos que ser capaces de transmitirlo. Así que, como bien decías, yo llego a la bodega en 2007, mi padre me plantea hacerme cargo de ella en un momento, bueno, complicado porque comenzaba la crisis, una de las crisis más importantes también aquí en España. Ha sido los años de mayor crecimiento de la bodega, no por mi trabajo, por supuesto que no, sino por el trabajo de todo el equipo y, bueno, pues muy felices. Esto que Pago de Carraovejas nació del restaurante José María, como dices, para hacer un vino de la casa para el restaurante y hoy diríamos, o yo digo que Pago de Carraovejas es la semilla que ha creado Alma Carraovejas, que Alma Carraovejas ya son cinco bodegas en España, el restaurante Ambivium también en Pago de Carraovejas, con muchos reconocimientos también recientemente. Así que, muy contentos, felices y tratando de ir dando pasitos poco a poco. Han hecho un trabajo increíble y, de hecho, en la presentación de ustedes hay una frase de Eduardo Ponsete, a quien yo quiero mucho, en paz descanse, nos veíamos mucho en las ideas en Puebla, en México, y él decía que la felicidad está escondida en la sala de espera de la felicidad. ¿Por qué la han puesto? ¿Qué parte de la filosofía de ustedes representa? A mí me gustan mucho las citas de autores importantes y me gusta mucho la filosofía. Soy psicólogo, como decías, ejercí durante tres años también, luego ya me dediqué a la empresa, pero me gusta esa frase, me gusta mucho esa cita porque es esa sensación, la pasión, la ilusión que llevamos cuando desarrollamos un proyecto. Mi mujer me dice muchas veces que dice, es que celebras poco los éxitos. Digo, no, no, es que ese es el objetivo cuando llegamos a conseguir lo que queremos, que yo siempre digo que son proyectos inacabados, ¿no? Porque al final yo creo que todo es mejorable siempre y tenemos mucho que mejorar todavía en todos los proyectos que tenemos en marcha, pero la felicidad para mí está en eso, no está en conseguir un proyecto y terminarlo, porque para mí siempre, como digo, están inacabados, sino que esa ilusión, esa pasión que pones en el proyecto de tratar de ir consiguiéndolo, esa sala de espera de la felicidad, de tratar de llegar al objetivo, es siempre el reto, ¿no? Y es lo que nos hace felices, lo que nos motiva, es el motor de todo lo que estamos haciendo y por esto no conformes con esto, ¿no? Pago de Carrabejas primero, 1076 en Rivera después, después Ocean, después Viñamín Emilio Rojo en Galicia, ahora Rioja, Restaurante Ambivium, todo esto son esos pequeños motivos, ¿no? Son motores para nosotros y nos hacen evolucionar, ¿no? Y me encanta eso que has dicho de celebrar la vida. Yo muchos años tuve un wine bar llamado Riedel Wine Bar aquí en Polanco, en la Ciudad de México, y ahí tenía yo un letrero que decía, aquí no esperamos la ocasión especial para abrir una buena botella de vino, sino que descorchar una buena botella de vino ya es la ocasión especial. Maravilloso, así es. Exacto, nosotros lo hacemos y te empapas en este negocio y lo que haces es rodearte de un equipo de asesores maravillosos. Tienes a Javier Auzas, antiguo director de Vegas Sicilia, que está contigo, Manuel Bermejo, director de la unidad de alta dirección. ¿Qué tan importante es todo ese equipo con lo que te estás rodeando para lograr lo que han logrado en Pago Carrabejas? Bueno, yo siempre hay una máxima que para mí es súper importante, para nosotros, que es las empresas no son números, las empresas son personas. Yo empecé estudiando empresariales, administración y dirección de empresas, y a los seis meses o por ahí le dije a mi padre que no quería seguir estudiando empresariales porque me aburría mucho. Le dije que quería estudiar psicología y me dijo, mira, estudia lo que quieras que acabarás en la empresa familiar seguro. Yo en aquel momento no tenía ninguna intención de acabar en la empresa familiar. Y ahora, como decía Steve Jobs, cuando vuelves atrás y empiezas a unir los puntos, empiezas a encontrar quizás algunas respuestas a algunas de estas cuestiones. Pero para mí es esto, las empresas, lo primero son personas y sobre todo son emociones. Al final, la empresa es un estado emocional, nuestra vida es un estado emocional, la felicidad, la economía, el fútbol, como decía Valdano, todo es un estado emocional. Al final, las emociones son las que determinan. Había un psicólogo con el que me formé que decía que la mina estaba en la emoción, porque era de donde sacábamos siempre el oro, el diamante. Y para mí es esto. Entonces, sin duda hoy es imposible conseguir todo esto sin las personas que están alrededor. Hay mucha gente, yo cuando llegué a la empresa éramos unas 20 personas trabajando. Hoy en día somos más de 150 personas trabajando en el proyecto. Para mí estas personas que llevan la camiseta puesta todo el día son la parte más importante del proyecto. Pero luego es cierto que necesitamos, como Manuel Bermejo, con el que hemos colaborado mucho, Xavier Ausás y otras personas que colaboran con nosotros externamente, que creo que es muy bueno también tener una visión externa de personas que no están en el día a día y que nos ayudan a seguir mejorando. A veces el día a día no nos permite ver ciertas cosas desde dentro porque no nos damos cuenta. Y la visión de estas personas externas, además de que sean personas, por supuesto, con una trayectoria y una visión importante, nos ayuda a mejorar todo esto. Entonces, no solamente es la ilusión, es la pasión, creo que hay una visión estratégica determinante de dónde queremos ir y sobre todo para qué queremos hacer lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo, es lo más importante. Y esto es lo que hacemos. Yo hablo siempre de la quíntuple cuenta de resultados, me parece maravilloso. O sea, creo que no solamente es la cuenta de resultados numérica al final, de si hemos dado más o menos beneficio, sino que hablamos de cinco cuentas de resultados diferentes. Por una parte está la económica, por otra parte está la medioambiental, que es muy importante para nosotros, dedicándonos a la sostenibilidad, dedicándonos al mundo del vino y viendo la naturaleza. Por otra parte está la de las personas, la del talento. Por otra, la responsabilidad social, de cómo devolvemos a la sociedad todo esto que nos da. Y por otra parte, la parte de gobierno ético y de gestión ética. Y cuando analizas todo esto, siempre digo al equipo que cada decisión que tomamos tiene una influencia en estas cinco cuentas de resultados que tenemos que analizar siempre. Bueno, hablas al final del día como hablamos de un vino, esa armonía, este equilibrio que buscamos en un vino, se busca en las personas, cada persona tiene que tener equilibrio, y en las empresas, y que la gente esté feliz. Y estoy emocionada. Pago cara ovejas, 2017. Ustedes dicen que este vino es más que nada el respeto por el origen, el alma de una trayectoria, la emoción de un camino por recorrer. Parece que estudiaste filosofía al igual que yo en la filosofía, pero... Muy bien, y esta evolución, vamos a encontrar juntos, si te parece bien, los matices, la textura, los aromas y todas estas impresiones que nos regala el vino. Lo iba a decantar, pero como lo estamos temprano en la mañana en México, lo dejaré de cantar en una buena Copa Riedel, que con este tamaño, en pocos minutos, lo iré decantando. Yo también estoy preparado aquí, también con Copa Riedel, aunque es diferente a la tuya, también con mi pago de las rovejas 2017, para compartirlo con vosotros. Y con esas tres palabras que determinamos a partir del año 2015, que fueron las tres palabras que queríamos que fuesen las tres palabras que determinaran el carácter de pago de carro a ovejas. Origen, alma y emoción, que nos parece que son las tres palabras que determinan y reflejan lo que queremos transmitir con nuestros vinos. No sé si sabes, a partir del año 2015, cambiamos un poquito la elaboración de nuestros vinos en pago de carro a ovejas. Más que cambiar, nosotros hablamos siempre de evolucionar. Era algo que llevábamos tiempo tratando de hacer. Nosotros elaborábamos un vino de crianza, un vino de reserva y Cuesta de las Liebres. Entre medias, en el año 2012 apareció la primera añada de Anejón, 2009, que se sumó al vino de parcela que elaborábamos. Con lo cual elaboramos dos vinos de parcela, que son Anejón y Cuesta de las Liebres. Y tenemos un vino, que es el pago de carro a ovejas, que es el vino que elaboramos de finca. Está bien, en estas fechas a mí me acompañan mis perritos. Aquí les tengo. Maravilloso. Entonces, acaba de llegar. Creo que han estado tan cercanos los padres a sus hijos como en esta época que tenemos. Para mí ha sido maravilloso porque han sido tres meses de regalo, porque siempre estamos viajando mucho. Por lo tanto, poder estar con la mujer y con los hijos, hablando siempre de personas, ha sido un maravilloso regalo. Así que es una fuente. Además de que me ha permitido transmitirles mucho más la cultura del vino también, que esto es súper importante. Claro, porque tu pasión, tu amor, tu trabajo, estando ahí, lo puedes justamente transmitir en una forma mucho más directa que estando tan ausente como somos todos los que viajamos tanto. Hemos abierto muchas botellas que compartíamos con ella. Tengo un niño de cinco años y una niña de tres años. Y abríamos las botellas y les decíamos que oliesen el vino y que lo cataran y demás. Y bueno, ha sido maravilloso poder estar más cerca de ellos. Qué maravillas felicidades. Muchas gracias. Pero uno te decía que para nosotros a partir del año 2015 hay un cambio importante. Elimiramos ese concepto de crianza y de reserva y empezamos a elaborar un vino de finca, que decíamos. Para nosotros el concepto de crianza y de reserva solo marca el tiempo que el vino está en la barrica. No determina nada en cuanto a calidad del vino. Y sin embargo, nos parece que es mucho más importante el origen. Después de prácticamente 30 años, conocemos mucho mejor nuestras viñas, conocemos mucho mejor nuestra finca, más en profundidad cada parcela, cada suelo. Y nos parecía que podíamos transmitirlo mucho mejor. Por eso decidimos eliminar el concepto de crianza y de reserva, que esto no fue fácil al principio al llegar al mercado con esta añada. Y transmitir esto, un vino de origen, de alma, de emoción. Y que además, ¿por qué todos los años tiene que ir al mismo tiempo en barrica o no? Si lo que queremos es interpretar cada añada. Y que cada añada muestre lo que queremos que muestre, ¿no? Y lo que la naturaleza y el clima nos regala cada año. Y 2017... Además, estoy de acuerdo, Pedro, porque la calidad del vino viene de las uvas, viene del viñedo. Y es ahí donde justamente su personalidad y su carácter se van a presentar. La barrica es un vehículo para nosotros, ¿no? Pero lo esencial es la materia prima, es donde nace todo, ¿no? Que es la viña, que es el origen y es donde queremos transmitir todo esto. Y a partir de ahí, pues bueno, 2015 fue la primera añada. También hay una cuestión importante que has dicho tú, ¿no? O sea, Carraovejas tiene el origen en la finca y queremos transmitir todo esto. Pero las circunstancias han ido cambiando. Estamos hablando mucho últimamente de cambio climático. Hemos tres proyectos hablando sobre el cambio climático. Pago de Carraovejas es orientación sur, todo ello. Hoy en día tenemos otras 20 hectáreas aproximadamente, orientación norte, que en su momento nunca las elaborábamos. Porque nos parecía que no llegábamos parámetros de maduración adecuados que queríamos con la zona del páramo, más de 900 metros de altitud, ¿no? Y hoy en día, pues esto, ¿no? Vendimábamos también muy tarde, buscando siempre ese punto de equilibrio y maduración de la uva. Y, sin embargo, ahora empezamos a venear muy pronto también. Empezamos muy pronto y terminamos muy tarde, ¿no? Pero es tener muchos matices en la elaboración del vino. Como decimos muchas veces, es poder dibujar un cuadro con muchos colores. Cuanto más colores tengamos, el cuadro pueda ser más bonito, ¿no? Más complejo. Claro, un caledoscopio de colores y de texturas. Entonces, ¿tú crees que veremos vinos tintos en Alemania y en Austria? ¿Cómo va el calentamiento global? Yo creo que seguro, sin duda. Mira, nuestras últimas apuestas han ido en esta línea, ¿no? No estamos en Alemania todavía. Espero que, ojalá algún día llegáramos, pues son zonas maravillosas o a Austria. Ahí hay unos grandes Pinot Noir muy interesantes también en aquella zona. Incluso Guillermo, ¿no? Nuestro sumiller, Guillermo Cruz, muchas veces lo dice. Para él, algunos de los grandes Pinot Noir del mundo están allí. No en Borgoña solamente o en otro sitio, sino también en Alemania, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros, por ejemplo, mira, la última aventura casi, bueno, la penúltima, la última ha sido Rioja, ¿no? Que acabamos de llegar ahora, pero la penúltima que ha sido Galicia, que ha sido Ribeiro. Muy conocida por los vinos blancos, por la traisadura principalmente. Pero estamos elaborando tintos, el tinto ha sido una recepción maravillosa en el mercado, son muy poquitas botellas, pero queremos ponerlo en valor. Queremos que tiene unas condiciones maravillosas para poder elaborar tintos muy grandes en el presente y en el futuro. Y además a recuperar historia de Ribeiro, ¿no? Porque Ribeiro, cuando estudiamos y escuchamos a los libros, como decías antes, era una historia maravillosa en la que el tinto tenía un protagonismo mucho mayor del que tiene hoy en día. Que creemos que es de blancos, pero es una tierra de tintos también. O sea, que yo creo que todo esto nos va a dar posibilidades, ¿no? De tener otras zonas vitivinícolas y otras regiones. Ya veremos también con qué variedades y en qué circunstancias, ¿no? Porque ahora estamos hablando mucho de variedades complementarias, ¿no? Con el tema del cambio climático. Vamos a verlo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no en aquellas zonas? ¿Por qué no buscar justamente un abanico de colores? Y ahora que hablabas de la Pinot Noir, yo me enamoré de las Copas Ribeiro en una noche muy calurosa, un diciembre, en Brasil, cuando conocí a Joe Ribeiro. Y era un Pinot Noir que estábamos probando en la Copa Vino y me pareció la cosa más exquisita, fina, delicada que hay. Así que me parece muy bien. ¡Qué bueno! El Pinot Noir también tiene mucha delicadeza. ¡Qué bueno! Bueno, pues mira, el vino que tenemos delante, Pago de Carraovejas 2017, en esta año ya tenemos un 94% de Tempranillo, un 4% de Cabernet Sauvignon y un 2% de Merlot. Como decías antes, en Pago de Carraovejas comenzamos, y me atrevería a decir que fuimos la primera bodega en trabajar hasta con un 25% de otras variedades que no fueran Tempranillo en la Riva del Duero. Y creo que esto fue un efecto importante porque nos dio una personalidad importante a nuestros vinos, principalmente con Cabernet Sauvignon y con Merlot. Hoy en día, la presencia del Tempranillo es mayor porque en esta parte de crecimiento pasamos de 10 hectáreas, como decías al principio, unas 9 hectáreas, a 220 hectáreas, que supone la finca hoy de Pago de Carraovejas. No solamente de viña, sino también de todo lo que está alrededor. Para nosotros el ecosistema es súper importante y la uva no es solamente lo que nos da la viña, es todo lo que tenemos alrededor, toda la parte forestal. Tenemos un estudio en profundidad de la flora, la fauna y la entomofauna que tenemos en la finca. Tenemos hoteles de insectos repartidos por la finca para el control de plagas de forma natural. Y todo este equilibrio del que hablabas antes, también no solamente en las personas, sino en la naturaleza, nos parece fundamental. Y esto al final lo transmitimos en la materia prima y lo transmitimos en nuestros vinos. Entonces hablamos siempre de embotellar paisajes e intentamos que esto sea así, sea de esta manera. La añada 2017 fue una añada complicada, muy compleja a nivel internacional, con una helada que arrasó prácticamente buena parte de Europa y buena parte del mundo. Una añada muy extrema, pero que redujo la producción más o menos hasta en un 40% casi en el caso de Pago de Carraovejas, pero que sin embargo la calidad fue excepcional. La remató muy bien y bueno, también es cierto, los años que nos consideramos que no son excepcionales, no elaboramos ni Cuesta de las Libres ni Anejón, que son nuestros vinos de parcela. Con lo cual esas uvas, podríamos decir, no sé si me atrevería a decir de mayor calidad, pero con mayor singularidad, vienen a Pago de Carraovejas y nos ayudan a tener un vino mejor en esa añada. También por una cuestión de honestidad con nuestros clientes. Al final, siempre hay una discusión aquí, aunque sea mejor o peor la añada, si estamos transmitiendo lo que la añada realmente representa climatológicamente. Pero para nosotros son vinos ya de un precio importante y que el cliente espera ciertas cosas. Entonces entendemos que solamente debemos elaborarlo en las añadas excepcionales. En las peores añadas es cuando el enólogo se luce y logra sacar lo mejor que tienen esas uvas. Sin duda. Yo diría que no solamente el enólogo, sino todo el trabajo de campo. Porque al final, nosotros aquí hablamos siempre de enólogos de batas o de botas. El enólogo importante es el de botas. El enólogo importante es el que está en la viña, es el que hace el viñedo, el que está en la viña, el que elabora el vino en el viñedo realmente. En la bodega poco podemos hacer si la materia prima no es buena. Y en años complicados creo que donde hay que hacer el trabajo es en la viña. Un trabajo importante de selección, de estar muy encima, de estar muy de cerca, de elaborar por parcelas de forma exhaustiva. Y después, por supuesto, de mucha selección, tanto en campo como en bodega. Por lo tanto, tenemos muy pocos trucos. Al final, lo tenemos muy fácil. Si la uva es excelente, haremos vinos excelentes o lo podemos estropear. Pero si la uva no es buena, no podemos hacer vinos. Absolutamente. No se puede. Muy bien, muy bien. Vamos a catarlo, ¿te parece? Vamos a probarlo. Vamos allá. Está acompañando Miguel Rivas, ahí está. Sí. Muy bien. Platícanos, porque aquí encuentro unos aromas florales maravillosos, que me encantan toda esta parte de la fruta roja que estoy encontrando en esta copa. Qué bueno. Mira, en 2015, cuando decidimos dar este pasito a vendimiar un poquito antes, a conseguir todo esto, venía también determinado por el cambio climático. Al final, son ciclos en los que se acorta mucho el ciclo de maduración de la uva y lo que tratamos es de vendimiar mucho más pronto. Insisto, algunas parcelas mucho más pronto porque lo requieren para respetar el carácter varietal y otras parcelas igual de tardentes porque creo que ahí está la clave para elaborar un gran vino, en tener esos diferentes matices. Y en el año 2017, para mí, encontramos esto, que ya desde el 2015 venimos encontrándolo. Vinos más frescos, con más frescura, con mayor acidez, vinos muy largos, muy longevos, creo que también los grandes vinos del mundo tienen que responder al cabo del tiempo. Y esto solo lo podremos hacer, quizás nosotros, ni siquiera nosotros, quizás nuestros hijos, nuestros nietos, quienes sean, pero tenemos la responsabilidad de tener que elaborar de esta manera. Entonces, en Pago de Carrabejas solemos encontrar fruta un poquito más roja, esas cerezas, grosellas, fresa, frambuesa, con otras normalmente de Monte Bajo, muy característico de nuestras viñas, también de nuestra finca. Y a medida que vamos creciendo hacia Nejón o Cuesta de las Liebres, podemos ir encontrando quizás más presencia de fruta negra, en vinos que son también, pues esto, un poquito más estructurados. En el caso de Pago de Carrabejas encontramos mucha estructura, intentamos compensar mucho con el equilibrio, con la frescura, con esta acidez, que quizás en los últimos años viene mal marcada, buscando todo esto, un equilibrio mayor y una finura. Para mí hay una palabra que desde que empecé en la bodega me tiene un poco obsesionado, que es ser capaces de afinar, 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 afinar. Ser capaces de conseguir más fineza en nuestros vinos. Es lo que en las copas se llaman el fine tuning, esa búsqueda constante del tamaño de cristal, de la forma de los labios, de la forma del globo, de lo largo del tallo, ese fine tuning que buscamos. Y cuando dices que ustedes tienen este deseo de embotellar cada paisaje, me hace pensar en la frase que dice que el vino es poesía embotellada. Es un mensaje que nos da el vino del esfuerzo, de las manos amorosas detrás de la que están cortando ahí en la viña de las ideas del enólogo. Es un mensaje justamente el que recibimos sobre la filosofía de ustedes tras bambalinas, tras uvas. Es maravilloso porque si no fuese así, cuando hablamos de terroir, hablamos siempre de tres, cuatro conceptos que determinan todo esto, que suele ser el suelo, la materia prima, el clima y el manejo del cultivo. La presencia del hombre interpretando o adaptando todo esto. Y esto es maravilloso porque entonces todos los vinos serían iguales en cualquier sitio. Y esto es increíble porque una parcela a 100 metros de otra puede transmitir cosas totalmente diferentes y porque elaboradas por uno o por otro, interpretadas de forma distinta, podemos elaborar vinos totalmente diferentes. Y esto es maravilloso. De hecho, el proyecto nuevo en Rivera del Duero, 1076, que llegará al mercado el año que viene, ha salido el primer rosado que elaboramos, de una viña muy vieja de 80 años, una parcelita preciosa, que nada, se agotó enseguida. Evidentemente eran 800 botellas que ha ido a la mejor restauración. Ni siquiera ha podido llegar a México, por desgracia, pero llegará algún día. Y ahora saldrán los tintos. Y era un poco esto también, era transmitir otra idea, otra visión de la Rivera del Duero diferente, muy diferente a pago de carro a ovejas porque son paisajes distintos. Es una zona de páramo, se llama 1076 porque la parcela de mayor altitud a día de hoy en la Rivera del Duero son esos 1076 metros, la tenemos nosotros. Y fue la que nos inspiró un poco en el proyecto. Pero zonas de páramo, buscando en esa cuestión también de cambio climático, zonas más frescas y mejor adaptadas, recuperando viñas viejas de un pueblo que había abandonado en buena parte la viticultura y había sido tradicionalmente de viticultura. Hay una frase al hilo de lo que tú dices que nos gusta mucho y que determina el carácter de Alma Carrabejas, que es un poco llevada a nuestro territorio, pero del autor del Principito, que decía que el viñedo no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Y así lo interpretamos nosotros. Entendemos que tenemos la responsabilidad de dejar algo mucho mejor de lo que nos hemos encontrado y de pensar siempre, yo digo siempre que en el mundo del vino tenemos que pensar en décadas y no en años. Y esto nos obliga a trabajar de esta manera. Estoy de acuerdo, buscar vinos que tengan personalidad, que sean diferentes. En algún momento parecía que iban a ser todos homogéneos con esa búsqueda de la perfección o quedar bien con algunos críticos de vinos que les gusta un estilo muy fijo, en lugar de buscar cada uno su personalidad y su forma de expresar el perruño. Sin duda. Yo creo que hay ese concepto que hablamos a veces de la perfecta imperfección, que es la singularidad y la personalidad de cada uno de nuestros vinos. Y estoy de acuerdo contigo. Hubo un tiempo en el que se buscaba mucho quizás por la presencia de la madera o por otras cuestiones, al final eran vinos con cierta homogeneidad. Incluso en Ribera del Duero ahora hay muchos vinos que se elaboran con tinto fino cabernet y merlot, que al principio no era lo común. Insisto, yo creo que nosotros si no fuimos los primeros, fuimos de los primeros en elaborar de esta manera. Pero bueno, no se trata de esto, se trata de que consigas tu singularidad, de que seas capaz de defenderla, de interpretarla, porque eso te hará único. Y no sé si hacemos un vino mejor o peor. Lo que queremos es hacer un vino que sea propio y auténtico para nosotros. Y esa autenticidad es la que tenemos que defender por encima de todo. Claro. Imagínate lo aburrida que sería la vida si fuésemos todos iguales, si todos los vinos sabrían a la misma madera, a la misma cantidad de tiempo, etc. La vida sería un poco sin chiste, ¿no? Justamente lo que buscamos es cada día despertarnos y encontrar otra vez esa capacidad de asombro en cada momento. Sin duda. Mira, cuando presentamos, ahora que estamos ya presentando el proyecto nuevo, este de 1076, en Rivera del Duero también algunos compañeros, periodistas, sumilleres, dicen, guau, es maravilloso, pero es muy distinto a Carraovejas. Yo creo que si hubiésemos querido hacer Carraovejas hubiésemos hecho más Carraovejas, pero entendemos que Carraovejas es limitado como todos los vinos y como todas las parcelas y que donde debemos crecer es en la singularidad de otros proyectos. Y además es el reto también de transmitir eso a otros paisajes, otras personalidades, otros vinos distintos. Y es donde nos sentimos cómodos y donde sentimos esa ilusión de la que hablábamos antes, esa felicidad en la sala de espera de la felicidad. Justamente. Me encanta este volumen, esta elegancia, como un cuerpo que tiene una untuosidad maravillosa que al mismo tiempo no pesa, no es goloso, sino que se va en una forma muy fina resbalando en el paladar. Yo, cuando decías lo de hacer vinos muy similares, fíjate que la tendencia en los últimos años, Y evidentemente, aunque tú mantengas tu personalidad, también tienes que escuchar al mercado y ir adaptando, ¿no? Pero no solamente por la madera, yo creo que durante mucho tiempo se ha ido a vinos quizás con cierta sobremaduración, más golosos, como decías antes, que igual son más fáciles de beber en un principio, pero que creo que tiene una vida mucho más limitada en el tiempo, ¿no? Y que creo que pierdes el carácter propio y tu autenticidad en detrimento de ese punto más goloso, más facilón, y es donde estamos tratando de encontrar esto, Nuestra autenticidad, nuestra personalidad, la personalidad de nuestros vinos, insisto, en ese puntito de vendimero un poquito antes, de interpretar mucho mejor cada parcela, de elaborar cada parcela por separado, desde el año 2015 también, a diferencia de lo que hacíamos antes, hacemos selección no solamente de racimo, como habíamos hecho siempre, sino también de vaya, vaya, uva, uva, para todos los vinos que elaboramos en pago de carne a ovejas. Y esto es maravilloso, Y además pasamos de 39 depósitos a 64 depósitos, manteniendo la misma producción, pero para elaborar cada parcela en cada depósito y esto nos da unas posibilidades increíbles. Además, además lo goloso nos acaba hartando. Una copa, tomas una copita y ya después ya te cansó. Es como los seres humanos que son demasiado golosos, demasiado cariñosos. Llega un momento que ya necesitamos justamente el otro. Y hablando de eso, la parte zesty, la parte vibrante, seguramente la vamos a encontrar en el siguiente vino, si te parece bien, en el quinto vino seleccionado de Segovia 2017. Sí, yo también la tengo por aquí para compartirla con vosotros. Fíjate que comentábamos, con vuestro permiso hemos hecho algo que no suele ser muy común, que es empezar por el vino tinto y continuar con los vinos blancos. A mí me gusta mucho hacerlo así cuando estamos catando y me gusta mucho hacerlo así especialmente con Ossian, con Emilio Rojo, con otro de nuestros vinos blancos más especiales o con Viña Meín. ¿Por qué? Porque primero en los vinos tintos elaboramos generalmente una segunda fermentación, la maloláctica, que hace que nuestros vinos tengan una presencia o los vinos tintos tengan una presencia también esa transformación del ácido malico en ácido láctico haciendo vinos un poquito más redondos. Y en los vinos blancos generalmente buscamos no hacer fermentación maloláctica para conseguir más frescura y más acidez en los vinos. Entonces, a mí me gusta siempre cuando estamos catando empezar por los tintos y después continuar con los blancos. En otros en Ossian y en todo lo que es la gama de Ossian, Quintaluna, Ossian, Capitel, decimos que son blancos con alma de tintos por la estructura que tienen, tienen un punto incluso tánico de tanicidad a pesar de ser vinos blancos y eso para nosotros es muy importante. Entonces, tenemos esa estructura también para poder competir. Muchas veces decimos que estuviéramos en una copa negra posiblemente nos sabríamos decir si son vinos blancos o vinos tintos. Y sin embargo, consiguen envolver nos consiguen aguantar ese volumen en boca y de longitud y de profundidad pero nos transmiten una frescura mucho mayor y nos permiten terminar también con una sensación de mucha más frescura y ligereza en la sensación final. Entonces, damos un saltito un poquito más allá. Estamos en Compago de Carraovejas, estamos en el corazón de la Ribera del Duero como decías en Peñafiel y nos vamos un poquito más allá como a 100 kilómetros una cosa así un poquito más hacia la provincia de Segovia donde encontramos un proyecto súper singular que nos enamoró desde el principio. Nosotros somos segovianos de origen y en el año 2013 que se come delicioso en Segovia. Sí, 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 una ciudad preciosa, se come muy bien el cochinillo entre otras muchas cosas como decías antes como plato emblemático. Es el plato emblemático además en el restaurante de ustedes, ¿verdad? Sí, 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 en el restaurante José María de Segovia es el cochinillo, si venís al restaurante Ambivium es otra historia. El restaurante Ambivium en Pago de Carraovejas es un restaurante que nosotros decimos es una cocina de paisajes. Tienes que venir a vernos porque el año pasado nos reconocieron como mejor restaurante de Castilla y León y nos dieron la mejor carta de vinos de España. Nos reconocieron como tal y es un viaje por el mundo del vino poner en sólido y en líquido en armonía en el entorno en lo que tenemos en la zona más cercana a Pago de Carraovejas pero también en diferentes zonas, ¿no? Desde Japón, con Susakes, Alemania, a Piamonte, a Borgoña, a otras muchas zonas del mundo y bueno, pues en un concreto muy diferente de gastronomía a lo que hacemos más clásico en Segovia y aquí pues con otra visión más contemporánea pero bueno, sin perder ese punto de dónde venimos y a dónde queremos ir. Ya he visto que le llaman paisajes líquidos. Yo tuve un programa de televisión que se llamaba Placer Líquido hablando justamente del placer del vino. Qué bueno. Sí, nos gusta mucho utilizar lo de sólido y líquido porque para nosotros Ambivion tiene que ser esa perfecta armonía entre lo sólido y lo líquido no solamente en la cocina sino la cocina la sala y la sumillería. Tenemos más de 4.000 referencias además de nuestros vinos y la intención de poner en valor la cultura del vino y de poder que nuestros vinos puedan convivir con los mejores vinos del mundo en la mesa y esto es maravilloso como decimos poder viajar en copa sentados en la mesa y poder disfrutar de los grandes vinos que tenemos en el mundo. Entonces, bueno... El restaurante está dentro de la bodega. Dentro de Pago de Carraovejas, sí, sí. Y ahí tendrán hotel muy pronto es la idea. Pues mira, teníamos un proyecto de hotel yo he sido mi cabezón con eso queríamos hacer un proyecto de hotel y últimamente la verdad es que estoy estamos estoy quitando un poquito la sensación de hacer hotel porque me parece que bueno, primero ya hay una oferta turística y hotelera muy importante en el entorno con lo cual está todo cubierto pero además creo que nos aportaría más valor tener 5 o 6 habitaciones pero privadas no abiertas al público pero posiblemente algún día cuando vengas a visitarnos tendrás una habitación a capricho en un entorno mágico como es Espantalobos justo enfrente de Pago de Carraovejas y bueno hay muchos proyectos en marcha pero ahí queremos hacer un poquito una sede también de una fundación que queremos construir que se va a dedicar principalmente a la cuestión editorial a recuperar libros históricos de la viticultura de la gastronomía de nuestro país y a nivel internacional y traducirlos al castellano y crear otros títulos nuevos y también una parte de formación y intercambio cultural basado no solamente en el vino sino como decíamos antes en el arte en la cultura en todo esto y queremos que esas habitaciones esa casa que tenemos justo ahí enfrente en Espantalobos se convierta también en esa residencia para poder recibir a grandes amigos y poder compartir momentos mágicos así que te esperamos muy pronto maravilloso me encantaría ¿estabas involucrado también en el museo del vino Pedro? bueno súper agradecido que aquí tenemos el museo del vino en el castillo de Peñafiel en un entorno inigualable y el año pasado me bueno me reconocieron como alcaide del vino como alcaide del museo del vino y estoy allí tengo el rinconcito también en el museo del vino que estoy súper agradecido y bueno y que lo tomo con mucha responsabilidad ¿no? para precisamente esto es el compromiso cuando te nombran de llevar por delante la cultura del vino y de ser embajador de los grandes vinos del mundo no solamente del nuestro sino de la cultura y de la historia y del arte del vino en general así que esa responsabilidad que llevamos sobre los hombros cuando vengas a vernos iremos a ver el castillo y el museo también magnífico me encantaría ¿qué hacemos eso? cuéntanos mira es 100% verdejo como te he dicho nos vamos a la provincia de Segovia en la provincia de Segovia nos encontramos dentro de la organización de origen rueda pero nosotros decidimos salirnos del consejo regulador por varios motivos el primero estamos en una zona con unas condiciones muy concretas con encima de 900 metros de altitud con suelos principalmente muy arenosos que esto puede parecer simplemente un detalle pero no es un detalle es algo muy importante para nosotros estos suelos tan arenosos hicieron en su momento que cuando llegó la filoxera a nuestro país a nuestra zona la filoxera no pudo desarrollarse las larvas que intentaban reproducirse al ser suelos muy arenosos acababan cayendo y no tenían la capacidad de reproducirse eso quiere decir que tenemos viñas de entre 100 y 200 años uno de los reductos más importantes de la viña vieja en nuestro país en forma de verdejo de la variedad verdejo y la intención con Ossian siempre ha sido elaborar blancos de guarda poner en valor todo este mundo del vino blanco también en España que durante un tiempo parece que se nos olvidó que se pueden hacer grandísimos blancos como ya se hicieron en el pasado y poder recuperarlo magnífico y estamos aquí con Quintaluna este magnífico vino sí estamos ahora en la provincia de Segovia hablando de piñedo ya prefiloxérico tenemos unos suelos arenosos maravillosos también zonas que aquí llamamos de codones de canto rodado de río porque históricamente llegó el mar hasta aquella zona en suelos hace ya muchos millones de años y luego una zona de pizarras que reflejamos en el capitel que es el vino digamos de parcela dentro de Osea Quintaluna es la expresión para nosotros del verdejo auténtico del verdejo ancestral allí encontramos el monasterio de los morges jerónimos que fueron los primeros que plantaron las viñas de verdejo en aquella zona con lo cual estamos en la cuna del verdejo en España y ante uno de los viñedos más antiguos que podemos encontrar en la península ibérica y en España en general Quintaluna es esa primera representación ese primer acercamiento con un porcentaje muy alto de viña muy vieja pero también con un porcentaje de las viñas jóvenes que vamos plantando porque si no nuestros viñedos no sé si van a poder tener tanta viña vieja como nos hemos encontrado nosotros tienen derecho también a que alguien las plante pensando en ella así que Quintaluna es esto es un verdejo 100% que refleja el carácter del verdejo segoviano de la provincia de Segovia decía que estamos dentro de la denominación de origen rueda pero decidimos salirnos por varios motivos encontramos unas condiciones climáticas muy diferentes estamos a más de 900 metros de altitud con unas condiciones también de suelo muy peculiares esos suelos tan arenosos y esto hace que tengamos unas condiciones climáticas y digamos de cultivo muy diferentes al resto y entonces decidimos que era mejor salirnos elaborar blancos de guarda que es lo que nosotros queremos y decidimos elaborar como una tierra de Castileo que es la región en la que nos encontramos en este Quintaluna lo que tratamos de hacer es encontrar ese punto entre la frescura de un vino relativamente joven aunque es un vino también con crianza sobre lías aunque se elabora en hace inoxidable con una pequeña parte en fudres también pero que lleva una crianza sobre lías de unos cuatro meses aproximadamente y que después lo sacamos al mercado pues con unos cuantos meses en botella pero son vino para decirlo de alguna manera es la introducción a nuestro concepto de Osean para acercarnos a esos blancos longevos que nos pueden hacer disfrutar que decíamos antes que son blancos con armadititos por su estructura pero que a veces encontramos con mucha frescura y esto es lo que tratamos de representar con Quintaluna un nombre precioso además elaboramos fuimos la primera a certificarnos en ecológico y en interpretar la viticultura ecológica en aquella zona y Quintaluna es eso tenemos las cuatro lunas los cuatro estadios lunares por los que pasamos y para nosotros la Quintaluna es el resultado de toda esa interpretación a lo largo del ciclo lunar y del manejo del cultivo y el vino esa Quintaluna es lo que representa y lo que refleja ese paisaje embotellado que hablábamos está maravilloso ya encontré aquí estos aromas muy florales frutales y ya lo voy a probar porque sabes Henry Bogart decía que todo el mundo tiene tres copas de retraso más o menos no quiero ser parte de todos ellos voy a probarlo es verdad tiene alma de tinto tiene sí tiene la parte zesty esta acidez pronunciada agradable que te hace te hace casi casi masticarlo y querer otro trago pero al mismo tiempo sí tiene esta corpulencia que entra de forma muy aterciopelada en boca te hace salivar un poquito esa sensación de salivar de posgusto de vino largo profundo amplio no tanto como Ocean que luego iremos con él o sea encontramos otro matiz además es un vino ya de viñedo únicamente prefiloxérico pero aquí queríamos conjugar eso que sea un primer acercamiento a Ocean esa estructura ese volumen pero sin perder la frescura esa parte de juego también de disfrutar de hacerlo sexy como decías de una forma también más más jovial de alguna manera no tomándose demasiado en serio en la vida ni los vinos ni nosotros sino de verdad gozar hacer lo mejor que podemos pero disfrutando el camino gozándolo ya llegaremos ahí a donde todos llegaremos la perfección no existe además así que mientras que la buscamos nos divertimos muchísimo absolutamente y no la buscamos buscamos gozar cada momento cada instante y hacerlo mejor tú con tus vinos yo como periodista siempre buscar lo mejor que podemos dar de nosotros al otro y a nosotros mismos sin duda cuando me preguntan y nos dicen oye vuestra competencia digo no tenemos competencia nuestra competencia somos nosotros mismos en el sentido de que no tratamos de ser mejores que nadie tratamos de ser hoy mejores que ayer mañana mejores que hoy es lo único que intentamos hacer eso está increíble Pedro yo soy golfista amo el golf y cuando me preguntan por qué me gusta tanto le digo porque justamente soy yo contra el campo contra mí misma en un ambiente maravilloso a mí me hace pensar en los vinos porque para el golf necesitas pasión y amor y disfrutas de un medio hermoso y de gente que ama lo que hacen así que el golf y el vino se parecen mucho al final del día que bueno que bueno necesito unas clases cuando vengas a verlo vamos a jugar y me enseñas que yo no he jugado nunca me encantaría hagamos eso y Ocean Ocean me da mucha curiosidad esta firma esta marca tan emblemática esta singularidad que has logrado encontrar en estos verdejos viejos y además la poca inusual que has decidido contar con el verdejo y hacer un vino un vino tan tuyo con una forma distinta a los demás pues mira sin duda y te lo agradezco muchísimo pero cuando cuando surgió el proyecto es curioso porque el proyecto surge por un amigo común que teníamos en los dos proyectos dice oye Pedro pues están buscando ayuda a socios porque el proyecto aprovecho para enseñarte lo que será la nueva etiqueta que cambia un poquito a el 2016 y la letra está mucho más intensa damos un poquito más de carácter que creo que es lo que limpiamos un poquito la etiqueta la damos más carácter que entendemos que es lo que intentamos hacer este punto de afinar con los vinos queremos transmitirlo también ahí mira Osean para mí es el reflejo del respeto por la tierra por la historia y por lo que decíamos antes es recuperar un viñedo es recuperar un patrimonio vitivinícola cultural e histórico que no nos pertenece a nosotros no es ni siquiera de nuestros antepasados son viñas de 100 o 200 años que están ahí que gracias a los viticultores muy mayores que han aguantado de forma heroica porque el pago de la uva el precio de la uva era muy barato tenía muy poca salida en aquel momento y han aguantado de forma heroica mantener esas viñas como un patrimonio familiar y cultural e histórico increíble y nuestra responsabilidad ha sido que esto nos arrancara cuando llegamos ahí nos encontramos como que estas viñas tan antiguas se estaban arrancando porque además producen muy poquito para que te hagas una idea si no me equivoco el consejo regulador de rueda primero trabajara 10.000 kilos por hectárea una cosa así estas viñas en el mejor de los casos están dando 2.000 kilos por hectárea aproximadamente pero de una calidad y claro transmiten historia esto llevan allí mucho antes que nosotros quienes somos nosotros para arrancar este patrimonio y esto nos ha permitido poder recuperarlas poder mantenerlas trasladar esta expresión a la copa a la botella y para nosotros es un privilegio poder encontrarnos este viñedo es increíble el día que estés por España verás y verás estas esculturas porque cada cepa es una escultura prácticamente talada por el tiempo artesanal el tiempo ha ido moldeando y que nos da unos racimos que son pequeñitos de una guapa pequeñita pero maravillosa y que nos da lo que tenemos en copa vas a encontrar como la diferencia entre quinta luna y osión es significativa es importante y luego había otro motivo importante para nosotros en apostar por los blancos primero porque creíamos que el mundo del blanco tenía ya una importancia brutal no solamente aquí sino en el mundo ya el consumo de blancos es superior al de tintos por poner en valor el mundo del blanco que parece que durante mucho tiempo como decía antes se nos ha olvidado y porque creo que son súper delicados y porque creo que hacia donde vamos creo que los blancos tienen que ocupar un lugar maravilloso con el tipo de gastronomía al que estamos dirigiéndonos ese concepto de healthy food de todo más saludable y creo que los blancos ocupan un lugar maravilloso y ocuparán un lugar maravilloso en todo esto se antoja se antoja mucho en nuestros países con este calorcito cielo azul ahora que estamos en verano realmente esta parte de la acidez esa parte tan fresca se antoja mucho es que a mí me llama mucho la atención porque en general en América Latina se beben se beben bastante poco vino blanco en comparación con el tinto que se bebe sin embargo tenéis un clima que invitaría a beber mucho más el vino tinto yo creo que es una cuestión cultural y yo creo que llegará y que se valorarán mucho más los vinos blancos porque son blancos con alma de tintos con esa estructura con ese cuerpo que nos permite disfrutar gastronómicamente de cualquier prato prácticamente y que hace que todo sea maravilloso con esa frescura también hay momentos para todo para tintos para blancos para rosados para champán para todo lo que haga falta de hecho el margen cultural que en México se pensaba tal vez el blanco es solo para mujeres en forma violativa tal vez para gente que no sabe mucho de vino yo el mejor el mejor el mejor blanco es un tinto se decía y ahora creo que ya están entendiendo y ya está esa búsqueda por estos vinos frescos alegres que maridan también además con la comida picosa mexicana van de maravilla o con los mariscos los ceviches tan nuestros es un vino ideal que hace este yo el maridaje pienso que tiene que ser con todo con buenos libros con buena compañía obviamente y también con platillos no solo con platillos entonces estos vinos blancos más con esta personalidad como este magnífico Ocean que de hecho me encantó ya vi la tuya con la nueva etiqueta yo estoy con el 2016 pero este vino me habla me platica ¿qué te parece? yo estoy enamorado de Ocean con lo cual estoy enamorado de todos los vinos que elaboramos por supuesto cada proyecto tiene su singularidad su identidad como decíamos pero yo estoy enamorado de Ocean me parece que es increíble desde que lo llevas a la nariz la cantidad de matices que te transmite de esa fruta blanca y la parte floral también es brutal como encuentras un montón de matices como un vino como muy carnoso en un principio pero a la vez muy fresco y cuando lo llevas a la boca ya es un vino muy amplio con mucha profundidad en boca muy largo también incluso en el posgusto es esa sensación de decir como decías antes tienes la sensación casi de estar masticando el vino para de una frescura y de una finura y una elegancia maravillosa no sé si es lo que a ti te transmite porque yo me emociono hablando de los vinos está increíble es un vino que me hace sonreír no te pasa que hay personas que se te acercan y primero las recuerdas siempre con una vez que las hayas visto y te hacen sonreír sacan de ti esa alegría de la vida y esto me está paseando porque me está pasando ahorita con este increíble Oceán y por cierto caraovejas generalmente lo han vendido en España y Oceán más que nada es puertas afuera hacia la exportación bueno pago de caraovejas aproximadamente ahora estamos en un 85% de consumo en España en todos nuestros vinos prácticamente y un 15% de venta a nivel internacional en más de 40 países con lo cual además es muy poquita cantidad en cada país una de las propuestas en las que venimos trabajando en los últimos años es la presencia tener una presencia mayor en los mercados exteriores en el mercado internacional evidentemente nos cuesta mucho porque la demanda que tenemos es mucho mayor de lo que elaboramos entonces tenemos que jugar mucho con los cupos y ver cómo lo repartimos pero yo creo que una marca se tiene que hacer grande en el mundo no solamente por supuesto empezando por tu tierra y que se valore en tu tierra pero se tiene que hacer grande en el mundo y creo que tenemos el gran reto por delante ahora de que nuestros vinos estén presentes no solamente en España sino en las mejores cartas de vinos en las mejores casas de cada uno de los países a nivel internacional sin duda México para nosotros es el mejor ejemplo también por el trabajo que ha hecho la familia Rivas con Miguel Ángel y con todo el equipo con Marinte desde hace ya muchos años México para nosotros es el mercado más importante de exportación en volumen y me atrevería a decir no solamente en volumen sino en calidad en posicionamiento de marca y esto para nosotros es maravilloso pero hay otros países que están creciendo mucho también para nosotros en cuanto a cantidad perdón no solo en cuanto a cantidad sino en cuanto a calidad en cuanto a estar posicionados donde queremos estar en estar en los mejores restaurantes con los mejores clientes y esto para nosotros es maravilloso y creo que es un reto que tenemos por delante que tenemos que afrontar claro son proyectos relativamente pequeños ten en cuenta que estamos hablando de viñedos de entre 100 y 200 años no hay tanto estamos hablando de unas 70.000 botellas aproximadamente y que repartir de la mejor manera posible porque hay muchísima demanda por lo tanto nos cuesta mucho poder repartirlo es cierto que en un principio cuando nosotros llegamos intentamos atender mucho más el mercado nacional es cierto que tiene un carácter un poquito más internacional de lo que tiene pago de carravejas a día de hoy porque también es un vino que en su momento estuvo mucho más presente en la exportación desde su nacimiento pues ahora también está más presente pero bueno la verdad es que en España está creciendo la demanda muchísimo y también en otros países insisto cuando la gente lo prueba además es un carácter muy borgoñón entonces hay mucha gente que incluso hemos tenido alguna no sé si es bueno o es malo pero algún cliente que nos haya llamado diciendo oye pero esto es un chardonnay yo se pedí un verdejo no, no, esto es el verdejo auténtico esta es la realidad el verdejo ancestral o sea es un verdejo de entre 100 y 200 años de suelos arenosos de canto rodado en algún caso de pizarra en este caso ya fermentamos en barrica en barricas de 228 litros de barrica borgoñona en barrica de 600 en el demi muy francés y en algunos fudres de diferentes tamaños de 1200 1500 litros y ahí lo que estamos haciendo es bueno pues encontrar respetar este carácter pero esto buscar un vino mucho más profundo de un vino de guarda si podéis encontrar alguna botella de añadas antiguas de Osean son maravillosas cómo crece en la botella y cómo se desarrolla y todo lo que muestra es increíble tenéis el 2016 tenemos el 2016 en la copa es una añada un poquito más larga de ciclo más largo y esta pues bueno fue una añada que maduró muy bien a mí las añadas más bien frías en Osean me gustan más el 2016 es una añada relativamente cálida el 17 es una añada el 17 os decía antes la próxima añada que tendréis en México de Osean es una añada como os decía muy marcada por la helada para que os hagáis una idea del extremo de las condiciones extremas que tenemos para Osean perdimos como un 70% la producción pues yo creo que es ese valor de lo extremo de aquellas zonas que cuando dan algo lo dan maravilloso pero que es muy difícil encontrarlo y no todos los años en cuenta y esto es Osean y esto es Capitel y esto es Quintaluna es este proyecto maravilloso de sacar lo mejor de la tierra de sacar lo mejor de esa materia prima de tratarlo con mucho respeto hacemos fermentaciones espontáneas en nuestros vinos siempre para mostrar todo el potencial y toda la identidad del terruño del terroir y esto es lo que da como resultado todo esto para nuestros Osean es una joya es una joya es una joya y tiene mucho más valor con estas condiciones más complejas y si Miguel Ángel Rivas Marinter han hecho un trabajo maravilloso en México me alegra tanto que tengamos Osean aquí y de hecho en un país que apenas comienza a coquetear con la cultura vinícola de la mano de Miguel Ángel Rivas se ha llevado un buen camino y te quiero agradecer muchísimo estos magníficos vinos la oportunidad de llevarlos tú de la mano en este camino tan fascinante de Pago para Ovejas de Osean y de Quintaluna y he disfrutado muchísimo Gracias a vosotros por darnos este privilegio de poder dialogar acerca de nuestros vinos de poder transmitirlos de poder escucharos a vosotros de poder estar presentes de alguna manera también por allí y también muy deseosos de que lleguen nuestros nuevos proyectos allí Viñamín Emilio Rojo 1076 Rioja cuando salga al mercado dentro de dos o tres años que será un placer poder estar y también será un placer poder recibiros por aquí en Ambivium y en todos los proyectos y poder disfrutar con vosotros tenemos muchos clientes mexicanos que vienen a visitarnos y es un privilegio la verdad Gracias seguramente iré y te regalo esta frase a ti que te gusta que dice que todos somos mortales hasta el primer beso y la segunda copa de vida Que bueno Te regalo la nuestra que es siempre con la cabeza en las nubes y con los pies en la tierra Me encantó Vayamos la cabeza en las nubes los pies en la tierra Gracias Un abrazo fuerte Gracias 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 Gracias